Este es el parque Domingo Colín de la colonia Gaviotas Norte, un parque lineal de aproximadamente 800 metros de largo y en él se encuentran varias áreas de juegos, varias áreas infantiles, las cuales la falta de pintura y mantenimiento ya ha provocado un grave deterioro, el cual también puede presentar un riesgo para las personas que acuden debido a que ya algunos presentan desprendimiento o la caída de algunas de sus piezas. Otro de los problemas que se manifiestan a lo largo de este parque lineal pues es la presencia de basura por lo que algunos vecinos han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes. Reportado para Grupo Cantón, Ángel Castro.